¿Qué tal? Muy buenas a todos. Vamos con el análisis previo para la sesión de hoy, lunes día 22 de abril en el futuro del Mini SP. Y bien, en el gráfico en diario, respecto a los últimos días, vemos como el movimiento del precio ya está teniendo cierto desgaste, lleva una subida bastante grande. Y en la llegada a la zona de 2925, esa zona de los máximos anteriores donde tenemos la resistencia, pues en principio el precio está teniendo cierta dificultad a la hora de superarla. Y eso está haciendo que el precio esté consumiendo tiempo y esté bastante lateralizado. Si nos pasamos al gráfico un poco inferior de 45 minutos, pues vemos claramente como el precio venía subiendo de manera bastante bien canalizada. Y durante las últimas sesiones, pues hemos ido observando como ha ido apareciendo oferta de manera significativa, lo cual ha hecho, pues lógicamente, que el precio pierda cierta dinámica. Ha perdido, en principio, la parte baja del canal, aunque la sesión del viernes, pues parecía que estaba intentando recuperarla, pero no lo logró. Seguía apareciendo oferta en esa zona y eso ha hecho, pues que durante el after de hoy el precio, pues esté cayendo. Lógicamente, estamos dentro de este rango lateralizado entre el nivel de soporte número 1, nivel de resistencia número 2 aproximadamente, un rango amplio. Y para la sesión de hoy, pues en principio, la zona del nivel de resistencia 1, pues va a ser la que pueda ir marcando un poco el ritmo de la sesión. Es decir, mientras que el precio lo tengamos por debajo de esa zona, pues no podemos descartar que pueda profundizar algo más e incluso venga a buscar la zona de los mínimos del viernes. En caso de perderlo, pues podría seguir profundizando algo más, podríamos tener aquí otra reacumulación, como hicieron el viernes, y ver algún rebote. Bueno, ya sabéis que cuando el precio está lateralizado, pues hay que tener bastante paciencia y sobre todo esperar al precio a que llegue a esas áreas de volúmenes relevantes que tenemos y ver de qué manera actúa ahí el profesional. Por lo tanto, para hoy y ahora mismo, pues nos encontramos dentro de ese rango lateral grande que hemos comentado, donde el nivel de resistencia número 1, 2.605, zona de máximos anteriores, pues podía hacer que el precio siguiese por aquí, en estos entornos, consumiendo tiempo. Y en base a lo que haga en esas zonas, pues así tendremos que ir actuando. En el caso de que pierda, no la pierda, haya reacumulación o haya distribución En fin, tendremos que ir viendo dentro de este lateral cómo se va comportando el profesional. Así que nada más, muchísima paciencia y tranquilidad para esta sesión y como siempre, pues les deseo que el vídeo les sea de utilidad, que tengan mucha suerte en la sesión y nos vemos en el próximo vídeo en abierto que haremos el viernes. Un saludo y buen trading.